Sé que tiene ganas de montarte encima a mí y decir mi nombre, yeah, wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde, yeah, ma Quiere que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas Y es que tú quieres rápido y lento, suave y violento Quiere que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía cuando se venía, bebé Entrabo a la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió, pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas Me leíste, se me puso encima como un satélite No dijo que no es la vez que le invité Y como no recuerdo su nombre le digo, bebé Senta noche a la oscuridad, ta-ta-ta-tarte una vez más Que hago todo lo que te gusta pa' que me llame mañana Ta-ta-ta-tarte un poco más Pero va a valer la pena si tú quieres que te vayas Uh, te calmo los dolores como un IBU Encima de la mesa le hice mi menú A veces maquineo que te comí desnuda Tú no puedes solita, yo te doy mi ayuda Sabes bien, ma, la hora que voy a llamar de nuevo Tu cuerpo está caliente, ma Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez, bebé Y repitámoslo de anoche Sabes que se lo hago bien, sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas F.M.K. Big One R.U.R.U.S.H.E.R. King, baby Dímelo a ti, mami Lead Killer Dime con el mundo, baby F.M.K. Big One Lo del espacio, mami Este party no termina Y en la casa está Argentina F.M.K. Big One F.M.K. Big One Diz uria